A mí Vic Muñiz me parece un artista super creativo, o sea, conozco la obra de él desde hace mucho tiempo y me parece muy ingenioso la relación que hace con los elementos de la vida cotidiana y cómo dialoga con la historia del arte, eso me pareció siempre muy interesante. Acá, por ejemplo, una de mis obras favoritas es el retrato de un soldado hecho con los soldaditos, me pareció como muy fuerte, muy contundente. Me encanta esa relación de la historia de la vida de Vic Muñiz, que viene de una favela y trata mucho esa cosa de los amontonamientos, ¿no? Me gusta cuando un artista, digamos, puede vincular su producción con su vida más íntima. Permito que no conocía su obra, fue todo un descubrimiento, un descubrimiento muy lindo y favorable porque es muy creativo, creativo novedoso. A mí me encanta, me encanta como Vic mezcla periodos diferentes, va, arranca con sistemas nuevos y diferentes cada tiempo, la cantidad de trabajo, la cantidad de cosas y la verdad que he visto cosas lindísimas. Él hace una reflexión sobre si el arte es político o no, ¿no? Y él dice, bueno, que el arte es arte mientras es aséptico y es político, ¿no? Mientras no haya una ideología demasiado recargado, o sea, que tenga una visión más universal. Y la obra de él es profundamente social, política, además de acordar sin duda al realismo social de Berni, de los mexicanos, y está todo el reciclaje de los materiales y que también es su origen. Y está la raza, la profundidad de la sociedad brasilera, la riqueza. Y eso es, sin duda, muy emocionante, te moviliza muchísimo y, por supuesto, la estrategia de él única de componer en equipo, ir formando las figuras con esos desechos y hacer como una macro obra que pueda documentar a través de una fotografía, ¿no? La obra de él es muy prolífera, o sea, dispara para todos lados, con distintas técnicas, revisita la historia del arte. Y, bueno, es muy enriquecedora esta muestra, ¿no? Y aparte el despliegue monumental. Vic Muniz, Buenos Aires. Desde el 21 de mayo hasta el 14 de septiembre. Montref, Centro de Arte Contemporáneo, en el Hotel de Inmigrantes. Avenida Antártida Argentina 1355, entrada por Apostadero Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.